¡Alejandra! 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 Gracias por mis regalos y por todo lo que me han hecho aquí. ¡Es increíble esto! ¡Y la verdad todo el amor que me dan! ¡Alejandra! 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 Nuestro acceso total debió terminar con esta cobertura. Pero por cuestiones de un inexplicable milagro. Terminamos metidos donde menos lo imaginábamos. ¡Alejandra Guzmán! Y acá estoy, pero ve, a un paso del Camerino de Gloria Trevi. Ustedes van a tener absolutamente todos los detalles de este concierto. De aquí, ¿saben dónde nos vamos? A una programación súper especial. No les cuento detalles, porque ellas justamente van a contarlo absolutamente todo. ¡Vamos para allá! Sí, ahí están. Hola, hola. ¿Qué tal? Tenemos una sorpresita acá. Vamos directo al lugar donde representantes de Universal Music esperaban a las divas mexicanas para reconocer las altas ventas en Perú con el single Cuando un hombre te enamora. Sencillo que abanderó el Tour Versus que unió a las eternas rivales. Ha sido una gira mágica, llena de unión, llena de sorpresas, llena de gente linda. Y me da mucho gusto demostrar que tenemos una gran carrera y que tenemos mucha luz y muchas cosas por delante. Y esto lo representa. De aquella pelea y supuesta enemistad de algunos años no queda absolutamente nada. En esta premiación nuevamente se reafirma la amistad entre artistas. Gracias. A ver cómo se ve la foto si nos la tomamos así al revés. Exacto, al revés. Ahí estamos. Lo que nadie nunca creyó aquí en el Perú, señores. Aquí estamos iniciando la gira para que nos den la persinada por la gira en Centro y Sudamérica. La patadita. A ver, venga, ¿quién se atreve? A esta premiación solo asistieron dos medios de comunicación. El programa La Red de Caracol Colombia y En Contacto de Ecuador. No teníamos opción a ninguna pregunta, pero por allí fluyó una conversación con dos de los más importantes íconos del pop latino. ¿Y Ecuador les espera el día viernes? Claro, y Guayaquil también. Ahí vivió mi papá un tiempo. Entonces me da mucho gusto volver y más con Gloria. Ay, qué linda. Claro. Y yo estoy enamorada de las cejas que te pusiste. Ah, sí, bueno. Colombia la se espera también en noviembre. ¡Ay! ¡También! Pero es una emoción. Es una emoción llegar a Colombia, la verdad. Por eso te digo, estamos iniciando la gira aquí en Perú. Estamos dándonos, como quien dice, la persinada. Así es. Entonces... Yo te doy la patadita y tú me la das a mí. Nosotras sí nos atrevemos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Desde Lima, Perú, con cámara de Andrés Díaz, Henry Bustamante, en contacto. Gracias, chicas. Venga a la de Colombia. Muchas gracias. Besitos. Un placer. Vamos a ir a Medellín también, que me encanta. Tú eres de aquí. Yo soy de Ecuador, de Ecuador, de Ecuador. El viernes nos vemos. Gracias. Y tú y yo vamos a perdonar. Jamás.